Pero como acabo el beat, ya no entiendo, si yo nunca me fui Adivinen que llevo, el juguete de tu muñeca Añaco, vamos a darle perreo a la gata Ella quiere más, yo le doy va Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere, ella quiere, voy a darle Ella quiere, voy a darle Paca, perr, paca, perreo a la gata Paca, 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 paca Voy a darle Paca, 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 paca Ella quiere, mmm, 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 voy a darle Mmm, 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 pa' que se te Mmm, 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 y de nuevo Añaco, vamos a darle perreo a la gata Yo quiero, quiero, quiero que tu coñeces a moverte Yo quiero, quiero, quiero que te pare aquí al frente Yo quiero, quiero, quiero que tu coñeces a moverte Yo quiero, 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 quiero que tú coñeces a moverte Hey, yo quiero, quiero, quiero que tú coñeces a moverte Que el vole gate y te te pare aquí al frente Yo quiero, quiero, quiero que tú coñeces a moverte Nada de inútiles, que nos hagan difíciles Y tampoco muy fáciles Toma, que Gabilana anda buscando polla Toma, que quiero carne y más adelante la puya Toma, siga la tuya y no me huya Toma, 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 toma Que Gabilana anda buscando polla Toma, que quiero carne y más adelante la puya Toma, siga la tuya y no me huya Toma, toma, toma Otro de mi papá su amuleto El party está repleto Avance y pega hacia el set Con mucho respeto Si se lo pasalo El trabajo no se le es inconcleto Gira, sol, mañana de un gol Y después traje en el asiento Hasta el paine de caracol Déjate llevar por el alcohol Provóquenme, que quiero hacer, travesura La juguete de tu muñeca Muñequita linda, ven vaca Añaco, vamos a darle perreo a la gata Añaco D6